Hola a todos, soy Paula New Leaf y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a hacer esta sudadera yo la he elegido en tonos azules pero perfectamente la podéis hacer en cualquier otro color y vamos a ver como se hace bueno chicos, os voy a enseñar los colores y son el blanco normal, el azul que está en este segundo de aquí abajo, el del medio el azul que es un poco más oscuro de la esquina superior derecha el cuarto gris el, creo que es el décimo gris oscuro, aunque de aquí, con que sea gris oscuro podéis elegir entre estos y aquí, por aquí podéis elegir el que queráis de los marrones de arriba, el de la esquina superior derecha, ese de ahí y el tercer gris, que es un gris bastante clarito que es parecido al blanco para hacer en la manga como que está doblada así que bueno, vamos a ir le vamos a confirmar ah, y se me ha olvidado deciros que yo los he hecho en tonos azules pero perfectamente podéis cogerlo de otro color si queréis por ejemplo morado, cogéis un morado base y luego otro un poquito más oscuro para hacer los bordes de pues del gorrito, de su bolsillito y todo eso, en cualquier color podéis hacerlo, así que lo que queráis, vamos entonces, cogemos el que se pinta todo el fondo y lo pintamos ampliamos y nos vamos aquí abajo del todo así y y a ver cogemos el oscurito con el lápiz y contamos cinco y en el quinto ponemos puntito uno dos tres cuatro cinco puntito ahora cuatro o sea, hay que añadir tres más una dos y tres y todo hacia abajo como veis hemos dejado tres cuadraditos claritos y ahora es hacer lo mismo todo el rato contamos cuatro hacia la derecha una dos tres cuatro y abajo veis, hemos dejado otro hueco de tres de tres cuadritos otra vez una dos tres cuatro y abajo una dos tres cuatro y abajo nos movemos para allí y bueno ya está la manga ya está hecha queda así bueno ahora para hacer como que la manga está doblada esto es opcional si queréis podéis dejarla así o si no como os digo yo cogéis el de la recta y cogéis la primera abajo hasta el final y la segunda hasta el final así y ahora con el pincelito o sea con el lápiz normal cogéis el de abajo que era el gris clarito que es casi blanco y hacéis así como unas rayitas por aquí otras por aquí por aquí por aquí así un poco aleatorio vale ahora que ya tenemos ese lado cogemos copiamos copiar y pegamos en en la otra manga ahora vamos aquí al gorrito a ver ponemos el fondo blanco y cogemos o sea el fondo blanco mejor ponemos el el azul clarito y contamos en la parte esta de abajo cogemos el lápiz y ampliamos vamos a la zona de abajo y con el lapicerito contamos dejamos esta primera fila y hacemos una dos tres cuatro cinco y abajo veis hemos dejado cuatro cuatro cuadraditos claritos ahora una dos tres cuatro cinco y abajo y dejamos otros cuatro cuadraditos de azul clarito y hacemos así todo el rato una dos tres cuatro cinco y abajo una dos tres cuatro cinco y abajo uy perdón una dos tres cuatro cinco y abajo una dos tres cuatro cinco y abajo y una y dos vale ahora que ya está así nos vamos a la zona de arriba y buscamos esta raya vertical la veis cogemos el gris oscuro y vamos a contar ocho hacia la derecha pintando una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y lo mismo hacia la izquierda una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vale ahora vamos a dejar bajamos empezamos desde aquí y dejamos dos huequitos del final de color clarito lo mismo en el otro lado y así sucesivamente hasta llegar a la línea vertical otros dos ahí igual estos dos y otros dos y ya hemos llegado ahí y ahora con el oscuro vamos a perfilar pues todo el borde una uy perdón que ahí me he ido este es gris ahí Dios mío así una y dos una y dos una y dos y una y dos y ahora lo mismo aquí una y dos uy que patosa una y dos una y dos una y dos una y dos vale ya está ahora nos vamos al cuadro derecho superior superior y contamos tres ya la cuarta una dos tres cuarta puntito ahora puntito en la diagonal abajo y otro ahora uno y dos uy uno y dos puntito uno dos tres uno dos tres uno dos y uno dos ahora lo mismo en el otro lado uno dos ay perdón este de aquí no ese es clarito vale este de aquí es todo diagonales este de aquí es clarito ahí madre mía ahí ahora uno dos diagonal uno dos tres lo mismo uno dos tres uno diagonal uno dos uno uno y uno pues ya tenemos la forma del gorrito ahora vamos a hacer pues como si tuviera unos dobleces como si tuviera unos unos pliegues el gorrito y desde aquí dejamos como este cuadradito y aquí un punto veis que aquí se ha hecho como un cuadradito pues ahí luego diagonal inferior y al lado lo mismo uno y dos y uno ese es el lado eh derecho ahora en el izquierdo cogemos y en este de aquí así dejamos como ese cuadradito y ahí un puntito o bueno la diagonal con el segundo una diagonal libre pues la siguiente si así lo veis mejor en este segundo hemos dejado un espacio de diagonal pues en la siguiente diagonal puntito y ahora diagonal abajo y puntito abajo y puntito diagonal abajo y puntito y un puntito pues este gorro ya está y ya tenemos la parte de atrás terminada y ya solo nos queda la parte de adelante para la parte de adelante ponemos el fondo en azul clarito y hacemos la parte de abajo igual que la que hemos hecho en la parte de atrás cogemos el lápiz el oscuro y bajamos abajo dejamos la primera línea y hacemos uno dos tres cuatro cinco y abajo y hemos dejado ahí cuatro cuadritos sin pintar luego una dos tres cuatro y cinco y abajo y hemos dejado cuatro cuadraditos y así todo el rato una dos tres cuatro cinco y abajo uno dos tres cuatro cinco y abajo una dos tres cuatro cinco y abajo uno dos tres cuatro cinco y abajo y una y dos vale ahora vamos a la parte de arriba buscamos aquí la línea vertical y contamos con el color carne cinco cuadraditos hacia la derecha una dos tres cuatro cinco y otros cinco a la izquierda una dos tres cuatro y cinco ya está ahora con el bueno vamos a hacer acabar con el carne ya y son una y dos uy perdón son solo dos y una y dos y ahora con el color gris oscuro hacemos una dos y tres una dos y tres una dos y tres aquí me cola quedan dos de carne y una dos y tres y ahora con el gris oscuro hacemos uno y dos uno y dos así ahora con el blanco hacemos bueno primero vamos mejor a perfilar ya el cuello con el con el azul oscuro y es a partir de este gris es uno y bajamos en la diagonal todo diagonal es una dos así hasta que toque con la uy hasta que toque con la línea vertical ¿veis? y lo mismo del otro lado así aquí 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 ya está eso será el cuello ahora vamos a continuar con el gris y hacemos en la diagonal que hace este con este así un puntito gris en la diagonal que hace este un puntito gris porque bueno esto es simétrico ahora en la diagonal con este gris abajo uno dos y tres y lo mismo una dos y tres y ahora diagonal uno dos tres cuatro ahora rellenamos el resto de blanco uy tres así aunque en el vídeo no se ve la parte de arriba es carne aunque no se confunde aunque no se ve muy bien y se confunde un poco pero bueno la parte de arriba es carne como yo os he dicho antes ahora cogemos el gris clarito y es aquí uno uy uno y al otro lado luego en el de al lado en el cuadradito que hemos dejado este rectángulo y en el otro lado lo mismo ahora estos dos de aquí abajo debajo de los grises estos dos y los últimos del piquito este pues bueno el cuello ya lo tenemos y ahora hay que hacer la parte que enlaza el gorro con la parte de adelante del jersey para eso cogemos el azul oscuro y contamos tres y en el cuarto puntito una dos tres cuarto puntito ahora inferior uno y dos un puntito uno y dos uno y dos y otro más uno y dos uy uno y dos así tres tres seguidos uno y dos ahora uno dos tres y el último de uno dos y tres y lo mismo en el otro lado uno dos y tres de a uno a la arriba uno dos y tres ahora toca uno y dos uno y dos uno y dos un puntito uno y dos y un puntito y ya hemos hecho el enlace del gorro con la sudadera ahora cogemos vamos otra vez al lado derecho y el primer uno y dos que empieza aquí pues en el último cuadradito subimos dejamos un hueco espacio y subimos perdón subimos dos dejamos dos huecos en azul clarito y puntito en los en los primeros que empieza diagonal uno y dos pues en el último cuadradito dejamos dos arriba dos huecos azul clarito y puntito en el tercero ahora diagonal arriba uno y dos y diagonal uno un puntito ese es el lado derecho en el lado izquierdo vamos a hacer desde el segundo que es un dos tres en el segundo en el último dejamos dos huecos y ponemos un puntito ahora diagonal uno y dos y tres de uno hacia arriba uno dos y tres y eso el gorro ya lo tenemos ahora nos queda muy poquito que vamos a hacer las cuerdas de la sudadera que es con el blanco en el primero que empieza uno y dos así ahora bajamos hasta la línea hasta que corte aquí con la línea de con la línea horizontal bajamos uno dos y tres más y con el gris mediano el clarito clarito del todo no solo con el que está entre medio que también es clarito pero está entre los dos dejamos este de aquí arriba y a los laterales del segundo ponemos uno a la izquierda y otro a la derecha lo mismo en el lado derecho en el primero que empieza uno y dos hacemos aquí uno y dos y bajamos hasta la línea horizontal y uno dos y tres ahora cogemos el gris mediano el intermedio y dejamos el segundo blanco a la derecha un puntito y a la izquierda otro y esas ya son las cuerdas tan solo nos queda hacerle el bolsillo nos ponemos en el centro y subimos uno y dos y ponemos diez a ver uno, dos uno, dos tres, cuatro cinco, seis siete, ocho nueve y diez y subimos uno uno, dos uno, dos y uno y si os doy cuenta hay dos huequitos entre el blanco y justo en la misma línea y hay dos huecos entre el blanco y el azul del bolsillito y ahora unimos toda la línea horizontal uy unimos todo y este es el lado derecho del bolsillo y para el lado izquierdo es lo mismo contamos diez cuadraditos una una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y subimos uno arriba a la diagonal y arriba diagonal y arriba diagonal y ves coincide perfectamente con lo que he dicho antes uy bien esto es azul normal y unimos y ya está ya está todo ya está acabado así es como quedaría la parte de adelante bueno este es el resultado de como queda la sudadera no voy a ampliarla más pero bueno aquí ya veis que queda muy bonita con sus mangas remangadas si queréis hacerla en otro color podéis incluso la camiseta de abajo que esta es blanca si queréis perfectamente podéis hacerla de otro color y lo mismo para las mangas remangadas pues también se le cambiaría el color entonces eso que era blanco gris pues se cambia por otra tonalidad que haya más claro más oscuro pues lo mismo pero el mismo tono así de oscuro pero en otro color y bueno espero que os haya gustado like si os ha gustado el vídeo compartirlo comentar si tenéis alguna duda alguna sugerencia de que queréis que haga el próximo vídeo y suscribiros al canal para ver más vídeos que iré haciendo poco a poco muchas gracias por verlo y hasta otra chao 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 Gracias por ver el video